Como todos los años, la parroquia San Francisco de San Salvador realizó una procesión en conmemoración del cuerpo y sangre de Cristo. A la actividad acudieron alumnos de tercer y octavo grado como un paso para iniciar su proceso en el sacramento de la Eucaristía. Con los niños se realiza, ¿verdad? Porque con ellos, los de tercer grado, porque es también una forma de preparación para la primera comodión. Y con los de confirmación, porque ya están próximos para ser confirmados, ¿verdad? Entonces, para que se vayan preparando más para este encuentro con los diferentes sacramentos. Nosotros salimos a las calles como un testimonio para la gente, ¿verdad? Que se acerque a Jesús Eucaristía. Debido a la pandemia de COVID-19, solo participaron 80 estudiantes en un recorrido corto, es decir, alrededor de la parroquia.